Muchas gracias a Atlético Nacional, a nuestro nuevo presidente, a Mauricio, a todos los directivos, por supuesto a la organizacional de Isla Lule, para mí... Me disculpa, yo lloro despidiendo de un avión de carga como se dice, entonces esto es único, esto es único y estar al lado de mi familia, de saber, yo he contado ahorita una historia, que lo mejor que me pasó fue para cuando llegué en el 87 creo, a las divisiones menores, y yo le decía a mi mamá, uy, mamá va a ir a entrenar, yo creí que íbamos a entrenar al estadio, y no me digas que era a Santa Lucía, por allá Pacho, esa cancha llena de huecos, de charcos, pero cuando yo bajaba a Santa Lucía, no sé si muchos, aquí de pronto muchos conocen Santa Lucía, pero muchos no, eso ya cambió mucho, ya era una cancha sintética, que bajamos como de un morro de la floresta hacia Santa Lucía, y el primer entrenamiento mío en Atlético Nacional fue demasiado emocionante, porque yo decía, uy, soy nacional, y eso era para nosotros increíble, para nuestra familia, y fue lo más emocionante de mi vida, ese primer entrenamiento, me acuerdo como si fueras día ese 87, 88, cuando ustedes Pacho ya estaban haciendo historia en el equipo profesional, entonces nada, esto es lo mejor que le puede pasar a uno como jugador de fútbol, me imagino que los que están hoy deben sentir eso, uno está en el equipo más ganador de Colombia, uno de los equipos más importantes de Sudamérica, es muy emocionante, muchas gracias por el cariño a todos los hinchas, a los periodistas, a la gente que nos escogen, porque nosotros no, no, no es que nos escogamos entre nosotros, sino ustedes son los que nos escogen a nosotros como leyendas de esta gran institución, de esta gran institución, y pueda ser que en la familia haya otro, vamos a ver, vamos a ver. Es una paradoja porque muchas veces uno quiere, o muchos jugadores de fútbol quieren que lo representen por su selección, por haber jugado en la selección Colombia, pero en muchas ocasiones, yo diría que demasiadas, donde yo voy me dicen que, ah, Víctor Adistiza es jugador de Atlético Nacional, inclusive internacionalmente, y eso para uno es un orgullo tremendo, eso es lo máximo, que lo reconozcan a uno en un club que ha hecho tantas cosas grandes por este país. ¿Qué tal? No, es espectacular, ahora me tengo que tomarme la bolsita, por favor. Y con esta chaqueta voy a ir a almorzar ahora, ahora no me la quito. Solo cinco, así que el privilegio es único. Inspirado, señor, bienvenido, segunda leyenda de Atlético Nacional en este día, que es memorable y donde usted logra estar ahí. Bueno, Sheila, gracias a ti, gracias a todo lo que es Atlético Nacional, a jugadores, directivos, hinchadas. Para mí, esto no tengo ni cómo describirlo. Ya la chillaba, la peleé ayer cuando estaba haciendo como la previa para, o pensando que tenía que venir acá. Y la verdad que muchas gracias. No esperaba menos de Atlético Nacional y hoy me están haciendo feliz a mí, a mi familia, a mis hijas. Aquí fui feliz en todos los momentos, en todos los años, en los títulos, en pérdidas de partidos, en viajes, en entrenamientos. Hoy cuando entraba a la sede y miraba esa cancha que, bueno, creo que prácticamente la inauguramos con el profe Sánchez Cobar, que fue el primer entrenador que confió en mí, que quiso que yo estuviera acá y, bueno, después lo demás es historia. Pero de verdad que le agradezco mucho esto. Víctor lo decía, todo el mundo habla de Selección Colombia, de todo, pero para mí, la Libertadores fue lo máximo que lo tuve como jugador y me hice hincha de Atlético Nacional. Algo complejo para mí, para mi ciudad, para el equipo donde hice inferiores, donde debuté. Pero creo que ese vínculo que creé con este club, con esta hinchada, hizo de que me volviera verde. Gracias a todos. Ya enseguida, cada una de las leyendas que vamos a ir llamando nos van a acompañar ahí a un lado y luego les vamos a mostrar otro detalle. Ese es el traje que uno quisiera siempre tener puesto. El traje Atlético Nacional. Es un color hermoso. Me están hasta subiendo las manos. Disfrútenlo, señor. Gracias. Siempre, y más cuando uno tiene como ya un poquitico más de edad y va mirando todas estas cosas que se han hecho, pues se llena de nostalgia, pero también de un pasado en el cual nos sentimos orgullosos. Porque como seres humanos no somos perfectos. Pero cuando no hay esa felicidad y cuando nos empezamos a chocar en la vida, entonces decimos vamos a aprender, vamos a aprender y yo creo que vamos a morir y no vamos a terminar de aprender todo lo que nos enseña la vida. Para decirle al Atlético Nacional que muchas gracias porque nos ha dado esa posibilidad de estar ahí, de estar presente y a Dios la fortuna de que le hayamos devuelto algo de nuestras condiciones. y es un orgullo que lo llamen a uno leyenda, es un orgullo de estar acaparado con ese reconocimiento de todos ustedes, que es una representación de una cantidad de gente. Entonces, si atreve uno a decir Nacional fue de los primeros equipos que me dio esa posibilidad de ser gente y la fortuna con esta carita de conseguirme una mujer maravillosa como es doña Maynol, el fútbol hace mi lado. Por mí, un homenaje daría a todos los padres que tuve la suerte de compartir. Francisco La felicidad de un padre es cuando los hijos van por el camino. Yo me siento orgulloso al escuchar esta conversación. Después, su orgullo sigue creciendo al ver a los otros y entender que esta institución, que este escenario no es un punto o no debería ser un punto de un sitio de adiestramiento, sino un sitio de formación de los seres humanos que regalamos tiene un calorcito porque tiene el cariño de todo lo que constituye en la ciudad. Para mí, la felicidad del fútbol también. Yo me siento en el mismo lugar y ojalá haya muchos años de todo lo que El escobar tiene muchas cosas especiales. Una persona con un camino correcto que está en el momento justo para su presentación justa. Me recogía en la casa para llevarme al entrenamiento. Para mí fue un hermano. Andrés Escobar no lo dejaron cumplir todos sus sueños y el mensaje de Andrés que está ahí presente precisamente es para que esta historia de Andrés no se repita porque todavía tenemos el alma herida. ¡Eso es un hermano! 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 ¿De qué? ¡Un aplauso de pelo! ¡Eso es un hermano! 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 Le recordamos siempre, caballero con el alma... Es un momento difícil para la familia, pero este año ya se cumplen 30 años de la partida de Andrés y quisiera siempre recordarlo con alegría, que es el significado de lo que Andrés fue durante su existencia. Andrés era alegría, disfrute, disfrutaba mucho la profesión. Es más, aún jugando partidos de Copa Libertadores, de selección, con Atlético Nacional, que fue el único club en Colombia donde él jugó, porque internacionalmente jugó con el John Boys de Berna, Suiza. Él no quería jugar, o no quiso nunca, y me lo dijo a mí muchas veces, si juego en Colombia seguramente jugaré con Atlético Nacional, y cumplió sus palabras. Y en esas instancias de partidos tan trascendentales, de tanta responsabilidad, donde está el miedo escénico, donde está la ansiedad, donde está el nerviosismo, Andrés jugaba como si estuviera jugando en la calle, pelaba esos dientes, y él, en un partido trascendental, lo jugaba con mucha seriedad, pero siempre jugó como una materia. Entonces todos los días jugaba como si estuviera debutando. Y quiero recordarles esto, porque fue demasiado importante en la carrera de él. A estas leyendas que hoy tenemos acá al lado, felicitarlos también, tanto los tres que fueron jugadores, y Pacho que es el maestro, el maestro, sabes Pacho lo que Andrés te quería, René Víctor, que compartieron con él, Macnelly no le tocó, pero sé que le tenías también un aprecio a él. No me puedo olvidar de todo lo que ustedes le aportaron a Andrés, en su vida profesional y en la parte humana. Entonces, un mil gracias. Y a nombre de toda la familia, quiero agradecerle a la organizacional Vila Lule, a todo el Atlético Nacional, a la prensa que está presente hoy, a los hinchas de Atlético Nacional, hoy a los jugadores actuales, al nuevo cuerpo técnico, en representación de Pablo, no sé si está por ahí, un saludo Pablo, tuve la suerte de conocerte en Ecuador, desearles lo mejor en este nuevo proyecto a todos, y darles las gracias. Así como ellos sienten orgullo, nosotros como familia, sentimos igualmente un orgullo inmenso de que Atlético Nacional hubiera abierto las puertas a Andrés, como jugador por tantos años, y todo lo que le dieron a él en la parte personal. Entonces, un mil gracias para esta gran institución, que es la mejor de este país. Doña Magnolia, el amor del Atlético Nacional como el tuyo y el de la gente, no hay competencia. Acá es un amor incondicional y no es deseos. Y esto lo digo ahorita que estaba ahí hablando, es porque el primer amor, y ella lo sabe, y se lo he dicho, que ha sido para mí, es el Atlético Nacional. Entonces, mi niña hermosa, yo te amo, y usted sabe que en todo esto, miren, estamos siempre juntos. Dios la bendiga y Dios me la conserve por siempre. Y aquí sí siguen con los micrófonos. Quiero empezar por saludar a nuestro equipo de fútbol femenino, que hoy nos tiene orgullosos, líderes, y que seguramente vamos a ser campeones, tenemos toda la confianza, tenemos una banda. Nuestra decisión es convicción. A nuestro equipo de fútbol masculino volveremos, sin duda, así va a ser. A todo nuestro staff, gracias, porque por ustedes esto también es posible. Y en general, quiero darles las gracias a todos, para no ser injusto con ninguno, en no personalizar. Quiero dar miles de gracias por estar presentes, y permitirme en mi primer contacto público como presidente nacional, expresar todas mis emociones, en este evento tan emotivo y significativo para nuestra institución. Lo primero que quiero decir es, qué orgullo, qué orgullo poder compartir este espacio con mis ídolos, con quienes me enseñaron tantas cosas con las que he alimentado el sentimiento verdolaga. Por eso, quiero dedicarle unas breves palabras a cada uno de ellos. Debo iniciar por agradecerle al profe Francisco Maturana, por su grandeza, su liderazgo, y por dejar huella en la historia del equipo. Su sabiduría para conducir el talento de nuestros jugadores siempre será motivo de agradecimiento. Porque usted fue la persona que abrió el camino para que el fútbol de nacional fuera más grande. Usted siempre será más que un entrenador. Siempre será ese visionario que hizo de nuestro fútbol pasión, respeto y creatividad. Créanme que el sentimiento que despierta estar al lado suyo es único. Se lo he expresado en las conversaciones de pasillo que hemos tenido desde antes de mi llegada. Usted es un ícono para el país. Parte de nuestra cultura. Un transgresor. Un jugador que estuvo avanzado para la época y dejó huella en el mundo del fútbol. Basta con recordar los penales atajados ante Olimpia para darnos la primera gloria internacional. Hacerlo siempre será un placer. Porque es el mejor recuerdo de que lo que parecía imposible, Nacional lo puede lograr. La mayoría de los aficionados recordamos el gol de Orlando de Río ante Rosario. Pero yo recuerdo claramente el gol suyo en el último minuto del primer tiempo. Con ese gol, créanme, confirmé mis más profundos sentimientos que íbamos a ser campeones de la Copa Libertadores. Y por fortuna y gracias a ustedes, así fue. Gracias. Víctor, o balístico, como te diría de hincha. ¿Qué puedo decir? Qué orgullo estar cerca del máximo goleador en la historia del equipo. Gracias por tantas alegrías. Porque cada gol fue eso. Alegría, felicidad, sentimiento verde. Gracias por permitirnos soñar con el talento de su hijo. Quien luciendo nuestra camiseta, corriendo por el equipo, mantiene viva la imagen de nuestro goleador histórico. Gracias. Y cómo no recordar la memoria del gran Andrés Escobar, nuestro caballero del fútbol. Yo era muy pequeño cuando Andrés estaba en lo más alto de la carrera, pero siempre voy a recordar lo que significó para nuestro equipo y para nuestra familia de Ardolaga. Elegancia, seguridad y entrega. ¿Cómo no recordar ese momento que nos entregó con la camiseta de la Selección Colombia, ese gol de cabeza en el templo del fútbol, Wembley? A él en el cielo, aquí a su familia, a Sachi, debo decirles gracias. El liderazgo, el ejemplo, la capacidad de asumir retos, luchar, el trabajo en equipo, saber levantarse, el esfuerzo, saber perder, ganar con altura, querer ir por más. Eso somos y a ustedes les debemos gran parte. Luego de decirles esto, debo confesarles algo. Como bien pudieron enterarse en la carta que escribí para presentarme, fue en gran medida inspirada por lo que ustedes me enseñaron a través del verde. Y eso es lo que quiero honrar con mi trabajo decidido por la institución. ¿También siento el funcionamiento bacán? Bastante. Hoy, diciéndoles gracias, en nombre de esta gran ola de más de 15 millones de aficionados, siento que comenzamos a volver y empezamos de nuevo a avanzar por el camino de la grandeza verde. Pero para eso, necesitamos recuperar la confianza y ser hinchas de corazón que piensan con la razón. ¿Cómo lo haremos? Les voy a listar varios motivos que nos ayudarán a avanzar en el propósito de fortalecer nuestra grandeza. El primero, reconocer. Como institución tenemos la obligación y la capacidad de reconocer que estos últimos años han sido complejos y que debemos salir de esta complejidad para el bien del equipo y para destrabar el camino de la grandeza verde. El segundo, tenemos que tener presente que para avanzar tenemos que renovarnos y el factor deportivo que aquí nos acompaña será fundamental para esto. Vamos a reforzarnos y lo haremos desde una lógica integral que permita analizar todas las variables frente a quienes deben llegar a nuestra institución para representar nuestra pasión y para que ese muro, que tiene suficiente espacio, pueda seguir creciendo. Quizás quieran nombres, aquí me dirijo a la prensa y a los hinchas. Créanme que es imposible en este momento decirle algo al respecto por la obvia razón de que estoy recién incorporado al equipo. Lo que sí puedo asegurar es que vamos a trabajar para hacer las mejores contrataciones y lograremos un sano equilibrio entre jugadores de experiencia, jóvenes consolidados, promesas deportivas con la máxima proyección. El equipo de mujeres hoy así nos lo demuestra. Por eso a los medios de comunicación y a los hinchas les pido paciencia. En unos cuantos días estaremos hablando con ustedes para mostrarles aquellos aspectos que nos harán crecer desde lo deportivo y lo institucional, porque Nacional es más que un equipo. Incluyendo las contrataciones que podamos hacer. Por último, un tercer motivo que vale la pena mencionar, valoraremos con el mejor criterio, que quienes vengan estén a la altura de la grandeza de Atlético Nacional. Queremos que las contrataciones que hagamos y el plantel que tengamos, no solo en lo deportivo, sino en lo corporativo, comprendan la grandeza del equipo que representamos y la responsabilidad de ser parte del Rey de Copa. Con estos tres motivos, desde la presidencia de Atlético Nacional, empezamos a trazar un camino en el que necesitamos la confianza de todos. Sí, confiar en que nos levantaremos con fuerza. Hagamos de la confianza ese punto de partida desde el cual la pasión y la razón nos orienten para volver a brillar. De mi parte, delante de nuestras grandes leyendas, de nuestro equipo de mujeres, de nuestro equipo de hombres y de todo el staff, y representando a los más de 300 personas que hacen parte de esta institución, les decimos a los aficionados, los medios de comunicación y a toda la familia verdolaca que nos sigue, que estaremos cerca, porque compartimos el sentimiento de grandeza que despierta Nacional. De nuevo, gracias a todos los asistentes y gracias a quienes hacen posible y harán posible que volvamos para ser aún más grandes. Volveremos. Gracias a todos.